Hola a todos, soy Eduardo Obrea y les doy la bienvenida a InfoGas, el canal de youtube que te ayuda a ser mejor matriculado con el apoyo de Adigas Quilmes. En este tutorial trataremos el protocolo por formulario 1022. Estaremos hablando de aspectos generales, criterios de adopción para las tareas a realizar, diferenciaciones, modos de presentación del trámite y demostración de los trabajos en 3D. El formulario 1022 puede ser originado por pérdida en el servicio, ya sea de baja o de media presión o por deficiencias en la instalación interna a partir del medidor de la unidad funcional. Respecto a la operatoria, se puede hacer un corte de servicio, ya sea por pérdida en el recorrido de la prolongación o porque el nicho está fuera de reglamento o porque tiene una reja colocada o porque el nicho está ubicado dentro de un jardín sin acceso directo para el operario de la empresa o porque tiene las tomas fuera del reglamento o porque el medidor está roto o porque incluso el nicho también puede estar roto. Para un corte de gas también se tiene en cuenta que no existan pérdidas en lo referente a la cañería interna desde el medidor de gas hacia la instalación interna. También puede ser por falta de rejillas o por conductos de ventilación de artefactos colocados en forma antirreglamentaria o por el uso de caños corrugados en las ventilaciones de los artefactos o conexiones de artefactos deficientes o demasiado largas que superen los 50 centímetros o cañerías desde un solo medidor que alimentan a más de una unidad funcional, etc. Para el caso de un corte en el servicio en vereda o prolongación desde línea municipal hacia los medidores, la subcontratista procede a cerrar la llave vereda existente si ésta se encuentra operable o bien ejecuta una nueva derivación desde el caño mayor. Comúnmente a esta acción se la denomina como dejar el medio servicio preparado para ser enfrentado. Al tomar el trabajo, el matriculado deberá interpretar el formulario 1022 que se ha dejado por la empresa y poner manos a la obra a partir de decidir qué tipo de trabajo ejecutar. Esto puede ser a reemplazar la prolongación manteniendo el mismo diámetro y recorrido, para lo cual no hace falta presentar plano, solamente se presenta el formulario 3.5 o B, reemplazando la prolongación cambiando el recorrido principal. Para este caso se tendrá que presentar el proyecto y plano general del nuevo recorrido, el cual se realiza en dos etapas. La primera etapa es la inspección parcial de prolongación. Para esto se deja el trabajo a la vista para que sea verificado por el inspector y en segundo lugar se pide la inspección final con la prolongación tapada. En esta nota tenemos una aclaración muy importante que dice que al instalar la cañería de polietileno o modificar el recorrido de la cañería existente, se debe presentar el plano modificatorio que incluye la proyección del nicho de futura regulación sobre línea municipal. Como vemos en esta imagen, para el caso de una prolongación sin cambio de recorrido en baja presión por pasillo o hacia la sala de medidores, se debe dejar enfrentado el medio servicio dejado por la empresa. La punta del caño de la prolongación instalada nueva debe quedar ubicada a 30 centímetros de profundidad con respecto al nivel del cordón de vereda y a 20 centímetros de la línea municipal dejando una rosca macho con tapa. Aquí vemos entonces la prolongación que llega desde el interior y vemos la tapa de modo que quede tapando la rosca macho para que no entre ningún elemento indeseable. Gracias a la imagen en tres dimensiones tenemos la prolongación que viene desde el interior de la construcción. Entonces buscamos la profundidad de 30 centímetros y luego encaramos hacia el medio servicio, unos 20 centímetros saliendo de la línea municipal dejando la rosca macho con tapa. Metrogas o la subcontratista cuando realiza el corte del servicio, proyecta ya un nuevo medio servicio de polietileno con la llave vereda colocada y una cupla de electrofusión en el extremo. De tal modo que luego de hacerse la prueba de hermeticidad desde la punta del caño que nosotros dejamos hacia el interior hasta la llave candado, al dar resultado positivo, o sea sin pérdida de presión, realiza el empalme entre la cupla de electrofusión y la punta de nuestro caño colocado. Volvemos a ver aquí con exactitud el modo en que queda enfrentada la cañería que nosotros dejamos con la cupla de electrofusión. electrofusión. Este es el modo en que se debe hacer el trabajo en forma correcta. correcta. Por otra parte, en este caso tenemos para cuando decidimos por razones constructivas cambiar el recorrido de la prolongación. En ese caso habrá que presentar el plano modificatorio y tener en cuenta también que al presentar 34A y la tramitación nueva se debe dejar proyectado sobre línea municipal la cabina para doble regulación o para futura doble regulación en el caso de tratarse de zonas de baja presión. Bueno, gracias al diseño 3D, acá podemos ver el detalle de lo que veníamos explicando, donde se ve por un lado la prolongación que vamos a dejar enfrentada con la cupla de electrofusión, con la tapa. luego se deja la toma de baja presión que va a salir hacia el interior de la construcción. Y por otro lado, como habíamos dicho anteriormente, la proyección del servicio para futura media presión con el terminal epoxi, el gripper con la llave y el cuadro de futura media presión con los reguladores. Y las llaves de paso total posteriores y las llaves de paso total posteriores a los reguladores que serán del mismo diámetro que la prolongación que arroje el cálculo. Acá tenemos entonces la imagen de la vaina dejándose con el caño aldil por dentro, con tapa. En este caso, entonces, vemos el desarrollo de la cabina de regulación en paralelo baja futura media presión que hay que dejar proyectado cuando se prevé el cambio de recorrido de la prolongación. Este trabajo, lógicamente, lleva lo que se llama el trámite completo, que es la presentación del proyecto por modificación de corte con traslado por prolongación nueva. Y luego también la inspección parcial de prolongación y luego que se tapa todo, la inspección final con cañería cubierta. Como vemos en esta imagen, vamos a hablar de un detalle que no es menor y que es importante para tener en cuenta por razones de seguridad. Hay ocasiones en que se arma la regulación en paralelo baja futura media y es conveniente dejar taponadas las llaves, tanto las de tres cuartos como las llaves correspondientes a la prolongación. Y eliminar la colocación de los reguladores o incluso la colocación de niples que interconecten estas dos puntas. ¿Esto por qué es que se recomienda? Porque puede suceder que alguien con fines de sabotaje aproveche la conexión que está realizada en la toma de baja presión y al abrir estos dos canales, producir que el gas pase por la cañería a la toma de la futura media presión en la vaina y empiece a descargar todo el caudal de gas hacia la tierra. Esto puede suceder en el caso que uno omita colocar una tapa en el caño aldil. Así que esto es lo que se recomienda hacer en el caso de armar una futura doble regulación, futura media presión. Espero que esto lo tengan en cuenta porque es realmente importante a la hora de cuidar los temas que tienen que ver con la seguridad. Finaliza aquí la primera parte del video tutorial sobre protocolo por formulario 1022. Los espero para compartir la segunda y última parte de este video tutorial. Soy Eduardo Obrea y les doy las gracias por compartir InfoGas, el canal de YouTube que te ayuda a ser mejor matriculado con el apoyo de Adigas Quilmes. Gracias.